Hola a todos, el día de hoy estamos en Cancún para conocer una casa muy especial de Estudio M Architectus. Mira, este terreno es, como podrán ver, es en la esquina, es un terreno de 453 metros cuadrados y tenemos de construcción 383 metros. Pisos nacionales, mármol nacional, uno es el Santo Tomás, Lila, al corte, en el exterior, y al interior el Travertino Fiorito. Mira, aquí, generamos aquí la estancia que se integra con la terraza, lo mismo, integras la terraza con la estancia, exacto, las cubiertas son de cuarzo blanco, toda la carpintería es igual de encino americano, tono salam, y aquí generamos un espacio muy bonito en el cual tienes el jacuzzi, que es un área de estar prácticamente sentado, junto con una zona de bar, tele y demás. Y aquí al frente este sí es concreto. Sí es concreto, sí. Y bueno, en este lado tenemos... Ah, bueno, si te fijas aquí, bueno, aquí en realidad tenemos una recámara que se esconde con el hambrín. Aquí, esta es una recámara principal, pero la idea es que la puerta, pues no se... se pierda de alguna manera en este elemento. Está bueno. La recámara principal. Es súper buen tamaño. Esto debe medir como 6 o 6, 7. Esta tiene 6 por 4. 6 por 4. Si me lo preguntan, es casi la medida perfecta, ¿verdad? 6 por 4. 6 por 4 es muy buena medida. Y le generamos este mueble de tele que... O sea, al final es un mueble de tele de guardado y de usos múltiples, ¿no? Está genial, como de 60 de profundidad. Y una terraza. Estas terrazas. Las mismas, ¿no? Que normalmente manejamos. Con este tipo de madera, que sabemos que es garantía de mantenimiento. Sí le tienes que dar mantenimiento, porque a cualquier material le tienes que dar mantenimiento, ¿no? Claro. Luego las personas te dicen, no, es que no quiero madera porque le tengo que dar mantenimiento. Sí, pero al piso diario le das mantenimiento. Diario lo limpias, diario lo lavas. Es lo mismo, nada más que le haces cada 3 meses, 3 o 6 meses, una pasada de material. Y no tienes problema. Siempre, por eso a mí me gusta meter el kumaru, porque es una madera estufada que ya sé que no va a trabajar. Y también en las juntas, ¿verdad? O sea, no están pegadas las duelas. Ah, sí, claro. Entonces eso también ayuda. Claro. Entre unas juntas se dilatan y se tuercen. Y estos espacios que otra persona diría, no, 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 no me desperdicie ese espacio del interior. ¿Esta área es fundamental para bajar el calor? No, y además de que en realidad ya no podría construir más metros cuadrados. Ah, ok. O sea, esto ya es área exterior y ya no cuenta dentro del coeficiente. Ah. Lo mismo, si te fijas aquí para generar en la fachada este tipo de lambrines de madera, pues generamos otra vez un muro... Muro ancho. Un muro ancho con el fin de... Pero que solamente es en la planta alta, abajo no. No, abajo no. Ya. Y las vistas están muy bonitas. Aquí te asomamos a tu alberca. Ah, ya vimos el bastidor con el vidrio de la terraza. Exactamente. Y ya te das cuenta cómo armamos la estructura del pergolado. Pero no, pues ya está muy bien, porque ahí sí te cabe una mesa, la cena. Claro. No te preocupas que llueve. Al final es bien importante eso sí, que esté súper bien sellado y que sean cristales templados, ¿no? También. Sí. Aquí se puede ver también la terraza, la secundaria. Todo el bastidor que metemos es igual de salam. Aquí ya son mini splits. Aquí es mini splits, sí. Sí, ya en las áreas privadas metimos mini splits. Ya no necesitas el fan and cool. Y de este lado, mira, ve la puerta. Unas puertas de tres metros. Literal. ¿Y cuántas bisagras llevan? Las cuatro. Debe de tener cuatro. Dos arriba, la del centro y la de abajo. Bien. Y además de que no son macizas, son semisólidas. O sea, tienen un bastidor reforzado, pero no es macizo. La verdad es que no me encanta usar en las puertas madera sólida porque por más que quieras, trabaja de alguna manera. Sí. Y luego ya no cierran o tienen algo. Sí. Entonces prefiero hacerlas así. El vestidor. Muy cómodo. También con suero acondicionado. Sí. Importante. Es lo que te decía en la otra casa. Tratamos de que, pues, es bien importante que la ropa se mantenga de alguna manera fresca porque todo se echa a perder. Los tenis, la ropa. Algunas personas son de la Ciudad de México, de bajar y traen cosas de piel. Y al mes, bye. Llena de hongo. Ah, sí. La piel sí llena de hongo. Sí, sí, sí. Sí. La piel. Algo tan sintético. ¿Te acuerdas? Ah, y esas lamparitas también. Tienen coquetones de madera. No, está muy bien. El doble lavamanos, el espacio muy amplio. Y aquí tienes igual dividido y cerrado con su propia ventilación el WC y la regadera. Que esta vez por el juego de los volúmenes, ¿no? O sea, ¿cómo logran? Sí, sale este elemento es el que sobresale de la planta alta. Cada uno con su buena ventana. La regadera con su banca. Está perfecto. No, es que todo lleva ventilación natural. Sí, todo, todo, todo. Tratamos de que todo tenga iluminación y ventilación natural. Fíjate, aquí es un detalle que quizá nadie lo ve, pero yo lo voy a mencionar. El mueble llega hasta el piso. No todos. Es raro que vean muebles de baño hasta el piso. Se ve bien. ¿No les ha dado problemas con la humedad? No, fíjate que normalmente en las partes de los soclos metemos madera maciza. O sea, ahí está el triplay y luego atrás del triplay es madera maciza. Ok. ¿Te explico? Para que no con la humedad y demás, luego el triplay se vence. Claro. Sobre todo por el peso. Ok, ese es un buen tip, ¿eh? Para que no vayan a poner el triplay ahí porque si no va a estar todo doblado. Lo mismo en estos elementos es madera sólida. Madera sólida. Claro, que también luego son detallitos que no te fijas, pero hay closets que llegan al piso, ¿verdad? Que ves el... O hay closets que le hacen el pollo de concreto. No sé si lo has visto. Ah, también. El pollo de concreto. Y lo forras con piso. Lo forras con piso. Ajá. Es cierto. Pero sí es importante que los soclos sean o de concreto o sea el soplo macizo. Ya. Y también ventilación cruzada, ¿no? A través de esas ventanas. Que le genera también a la fachada este elemento que sobresale. En realidad estos 60 centímetros de closet son los que sobresalen en la... Ah, en la volumetría. En la volumetría. Claro. Y en la noche esta lámpara, o más bien la luz de aquí del interior debe de salir como muy suave. ¿No? Le debe de dar un efecto muy bonito. Sí, en la noche se ve muy bonito. Aquí se puede ver el bastidor. Aquí puedes ver que son... Aquí hicimos un mix de madera de triple A de encino con... Eh... Kumaru. De hecho, este kumaru es kumaru ojeado. En lugar de que sean los dos centímetros, de un centímetro. Eso pues obviamente nos ahorra este material. Claro. Y aquí se puede ver. Este es de un centímetro. Este es de un centímetro. Sí, lo ojeamos. O sea, ojear te refieres como a darle un corte... Exacto. Tipo filete. Ajá, o sea, por ejemplo, este elemento son dos centímetros. Que es la duela normal de kumaru. Imagínate que esta la cortamos aquí a la mitad. Ya. Y sacas dos piezas de una. Excelente. Excelente. ¿Y qué acabado le dan al muro del otro lado? Lo pintamos de negro. Ok. Con el fin de que no se vea... Si lo pintas de blanco se verían muchas líneas. Sí. O sea, al momento de pintar lo negro, pues ya pierdes esa profundidad. Fíjense el espacio de las escaleras. Está bonito. Más bien, le das profundidad. Así era concreto eso. Sí. Lo mismo que las escaleras de... Una, dos, tres. Aquí es otra recámara que es similar a la de planta baja. Pero aquí el clóset está muy bien trabajado. Otra vez repito. Este elemento nosotros no lo hicimos. El clóset era este elemento con esta cajonera y luego otro elemento. Y aquí iba el espacio para la tele. Pero aquí los inquilinos anteriores metieron esto para guardar más. Ok. ¿Me explico? Si te fijas se ve como medio... Sí, sí, sí. ...desproportable. Raro, raro. Pero bueno, al final tenemos un muy buen espacio de clóset. Y quizás se hubiera visto mejor hacer la puerta más alta, ¿no? O sea, hacer la puerta hasta acá y aquí poner... Sí, a lo mejor le hubieran hecho a este mismo paño. Lo han cerrado completo y ponerle entre paños y ya. Entonces hubiera quedado un espacio... Pero bueno... Pero ¿sabes qué sí me gusta mucho? El acomodo del clóset. O sea, porque yo no me encanta que el clóset esté frente a la cama. Ok. ¿Sabes? Pero aquí no se siente porque entras en clóset. Claro, tienes de un costado. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque si la gente quiere tele te quita mucho espacio. Ahorita ya las pantallas ya son de un metro de ancho. Sí, sí. No, claro. De hecho es por eso que dejamos este espacio. Ve el espacio que dejamos para la tele. Sí, claro. O sea, un muy buen espacio para poder... O sea, si te fijas, o sea, si tu clóset hubiese llegado solamente hacia este muro, pues tendrías bien poquita área de colgado. Entonces, es una buena solución de clóset en la recámara, pero corrido, ¿sabes? Que te quede... Y no importa que la puerta abata y tape. Fíjate, al final eso no importa porque la cierras, ¿no? O sea... Claro, no es común que alguien esté ahí sacando ropa, ¿me explico? Ajá, con la puerta abierta. Con la puerta abierta, exacto. Entonces, funciona, creo que funciona muy bien. Alguna vez hicimos una casa por allá en Rosarito y las recámaras secundarias te miraron con este mismo clóset y siempre me quedé con la duda de si era buena o no la opción, pero... No, sí, es bastante buena. Porque aparte sientes un espacio, una recámara como regular, ¿no? Un espacio regular. Sí, porque la otra opción en esta siempre es poner el clóset aquí. Claro. Pero ya, o sea, aquí tú tienes que como casi 4 metros, ¿no? Tengo que tener como 360 por 4. Si le quitas los 60, pues ya te quedan 3, porque el clóset tendría 60 centímetros acá. Exacto, como el de abajo. Como el de abajo. Si te fijas, la proporción estaba rara. Que apenas entra la king size. Exactamente. ¿Es verdad? Aquí no, aquí tienes tu king size que te quita 2 y tienes burós de 50 y todavía hay 20 centímetros, 30 centímetros. Mira, y aquí este detalle está bastante, bastante importante, ¿no? Que tienes este tipo de celosía que te da la fachada, pero en realidad también sirve de balcón. Ah, claro. O sea, abres totalmente el cancel y tienes este elemento de madera, más bien, te sirve de barandal. Sí, 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 sí. En lugar de haber puesto un cristal templado, en lugar de haber hecho una ventana dividida, ¿no? Como de repente se estila, que ves una ventana dividida al centro y luego le pones el corredizo. Aquí la hicimos totalmente corrediza, pero con este elemento que te dé la seguridad. Sí, se integra muy bonito con la fachada. Oye, todos estos árboles ya del sitio. Los respetamos totalmente. De hecho, nos hicieron quitar unos cuantos más los propietarios. ¿Por qué? Pues porque normalmente no los quieren, no sé por qué. Y nosotros estamos 100% a favor de eso, porque tiran hojas. Sí, ese es el problema. Porque tiran hojas, las limpias y ya. Sí, es un tema. Pero vean qué belleza. Y su baño, pues también la posición muy tipo hotel, al ingreso. La onda de los sanitarios, la luz. Qué importante es el cómo se retrae la casa de distintos lados. Por restricciones obligatorias, pero que le favorecen el proyecto. Y el mueble. También me agrada cómo el mármol sube. Así que se mete al plafón. La grifería, los muebles de baño. Todo se ve de muy buena calidad. Este lado tenemos otra recámara. Que prácticamente es la misma distribución del baño. Pero aquí sí se genera este elemento del clóset. Como el que platicamos hace rato. Qué bonita la luz ahí con la celosía de la madera. Que también me imagino que es el volumen completo. Claro, es el volumen completo. Y además que esa celosía te genera privacidad. Ya no necesitas el vidrio satinado. Exactamente. Y bueno, esta es la recámara más desfavorable en cuanto a orientación. Es la poniente. Es la poniente. Fíjense, son las 5 de la tarde y aquí está el sol del poniente. Solamente es contemplando. Bien, aquí pudieron haber hecho unos postigos de madera, si quisieran. Pues para bajarle un poquito más la dirección del rayo. Pero aquí a lo mejor hubiera podido subir un poquito más esa celosía que igual sirve de barandal. Y generarle mayor este... Fíjate, si tuvieras... Menor soleamiento, ¿no? O sea, tus hijos, ¿no? Les dices, miren, el que saque peor promedio. Así que a este año se va a quedar acá. Y así los tienes echándole ganas a la escuela. Así que no, te tocó la recámara del calor. Y obviamente este tipo... Por eso es que nunca es bueno abrirte tanto al poniente. Porque al final, además de que es muy calurosa, consumes muchísima energía con los aires acondicionados. Sí, me gusta todo el día. Igual requiere siempre sus protecciones. Y aquí sí queda eso que comentábamos. El clóset está de frente. Exactamente, aquí el clóset está de frente. Y tiene estos dos elementos que los puedes quitar en un momento dado para poder poner una pantalla más chica. Pero tienes la preparación, que es lo importante. La salida de internet, de tele y la de un contacto. Pero fíjense lo interesante del espacio, cómo lo jugaron. Porque al final ustedes tenían una pieza como de 5 por 4.50. Más o menos, ¿no? Si quitáramos el baño. Ajá, exactamente. Y el problema es que si lo traíamos el clóset, de este lado, o sea, y ahí se configuraba... No, porque ya te hubieras generado... Le hubieras quitado espacio al baño. Ajá, o sea, ya no tienes... O sea, tienes poco espacio aquí. O sea, lo que voy es que ustedes, pues, inteligentemente metieron baño y clóset en los 5, ¿verdad? Así es. No en los 4. Exactamente. Porque ya en 4 te quedaría... Ya la recámara, como decíamos, 3 metros. Porque aquí estamos justo en la misma pieza de abajo, ¿verdad? La de la recámara de visitas. No, este abajo está el cuarto de lavado y de servicio. La de allá, en la que estábamos ahorita, quedaba al jardín, es la que es similar. Ok, entonces aquí estamos en cuarto de lavado. Sí, está cuarto de lavado y cuarto de servicio. Ah, es que ese no vimos. Ya, 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 estamos en esa pieza con razón. Pero muy bien. Y ahora sí, platícanos. Costo. Pues la casa, bueno, tiene de construcción 383 metros con un terreno de 453, que en realidad es un terreno de 453, pero lo sientes mucho más amplio porque tienes un área de donación todo el perímetro que le ganas como 100 metros aproximadamente a todo el terreno. Ahorita les voy a enseñar dónde. A ver, vamos. Y de precio de venta está en 12 millones 450 mil pesos. 12 millones. Sí. Está bien. La verdad es que... Está muy grande el terreno, la casa está genial. Precio, calidad, diseño y ubicación del terreno, la verdad es que es muy bueno. Y fíjate, a ver, ¿tú qué le dirías a la persona que está viendo este video que dice ok, 12 millones, pero qué me conviene más, diseñar una casa específica y construirla específicamente a mis necesidades o comprar esta que ya reúne el 90% de mis necesidades? Pues mira, por el precio yo creo que es una buena opción esta, porque obviamente este precio de venta nace del precio que el propietario de lo que invirtió, ¿me explico? A lo mejor el terreno a él le costó 2 pesos, pero ahorita ya cuesta 4. Y la construcción le costó 5, pero ahorita ya cuesta 7. Entonces, a lo mejor te vas a gastar o vas a invertir lo mismo, pero te vas a aventar un proyecto, diseño, construcción. O sea, ahorita ya la tienes, si la quieres comprar, la puedes tener ahorita. Y otra parte importante es que la ubicación de este terreno es única, ya no hay un terreno como este. Claro. Entonces, bueno, depende de lo que quiera el cliente. Las dos opciones son buenas, pero en particular de este proyecto y de este producto y del que vimos anteriormente, pues es lo mismo. Estoy de acuerdo. Yo creo que muchas veces, yo más bien digo que no todo el mundo debe de construir, ¿sabes? No todas las familias deben de construir. Hay familias que quizá por tu nivel de estrés, por, no sé, por algunas cuestiones, te conviene mejor ya amarrar precios, asegurar el costo, porque muchas veces las personas creemos que construir va a salir más barato, pero no siempre. Sí, dependiendo mucho de lo que quieras y de, una parte muy importante es el terreno. Sí. El terreno de cómo lo consigas. Y también el tipo de suelo. El tipo de suelo, obviamente, construyes esta misma casa, por ejemplo, en Puerto Cancún, por lo menos es un 40, 50% más por la cimentación, porque aquí la cimentación es una cimentación superficial, que puedes resolverla con zapatas corridas o con mampostería de piedra, pero te vas a Puerto Cancún y es puro manglar. Pilotes. Y son pilotes. Y luego no sabes si a lo mejor es un pilote de 5, un pilote de 10, un pilote de 30, o sea, no sabes. Claro. Entonces, a lo mejor... Y eso no te lo dicen cuando te venden un terreno. No hay problema. Ningún vendedor te va a decir, porque además ni sabe, ¿sabes? O sea, el vendedor solamente conoce las medidas del terreno, si tiene pendiente, pero no saben de qué tipo de suelo. Claro. Es. Y eso es, de repente, pues, sorprendes al cliente, ¿no? Pensando que va a invertir 5 millones, pero al final no fueron 5, fueron 8, porque son 5 de la construcción de la superestructura y de la subestructura se invirtió 3. Entonces, ¿por dónde, no? Me hubiera comprado la casa. Sí. Que ya tenía todo. Sí, sí, sí. ¿No? Y luego que te toque una mala experiencia como una pandemia, que de repente los precios a veces se dispararon. Sí, las dos son oportunidades. Yo como constructor también, siempre es bueno invertir en construcción, porque siempre hay un rendimiento, pero hay que saber cómo hacerla. Para nosotros como constructores es, pues, bueno, amarramos precios al inicio con medio de un anticipo, casas de materiales, y de esa manera, pues, le garantizas al cliente un precio final. Pero, pues, hay que saber cómo hacerlo, ¿no? No todos lo hacen de esa manera y por eso es que de repente se les incrementó el costo de la casa por ese tipo de cosas. Y porque no desarrollan un proyecto ejecutivo. Claro. Porque desarrollas un proyecto ejecutivo con un catálogo de conceptos súper detallado, no hay pierde de que se te incremente el precio. Sí, porque tú ya sabes qué modelo de monomando, qué modelo de llaves. Ya sabes absolutamente todo. Y ya sé que cuando empecemos la obra, le voy a pedir, por ejemplo, en mi caso, en nuestro caso es el 15%. Con ese 15% voy a Elbex, voy a los aires acondicionados, o sea, lo que sé que puedes subir al cemento y al acero. Pactas precios y ya estás. ¿Pero con un 15% es suficiente? Sí, porque yo pido el 15% y ya después voy pidiendo sobre avance. Ok. O sea, ya es una estimación, ya sea mensual o semanal sobre avance. Pero ya de esa manera sé que, ya hablo de la casa de materiales, tráeme tanto de acero y ya está listo. Te explico prácticamente, el avance que me van dando el flujo es para la mano de obra. Ok. Y para, por ejemplo, materiales como SASCAP, todos los agregados, que son bien importantes, son parte fundamental del... Claro. Es que todo, es que entre más puedes dar anticipos, garantizas. No, sí. Sí, 100%. Y además de que, bueno, garantizamos, por lo menos, un contrato, ¿no? En donde garantizamos tiempos, precios y la forma, ¿no? En general. ¿Cómo les gusta trabajar más? ¿Por supervisión, administración? No, nosotros trabajamos a costo directo y del costo directo cobramos una administración. Costo directo. ¿Por qué costo directo? Porque a mí no me gusta hablar del tema de precio alzado. Porque no aplica para nosotros, porque nosotros desarrollamos, para eso desarrollamos un proyecto ejecutivo en donde detallas absolutamente todo con precios directos. ¿Me explico? Ya no hay por qué yo tenga que inflarle algo. Y de esos precios directos ya cobro yo la administración. ¿Me explico? Ok. Entonces, hacen el proyecto ejecutivo, sacan los costos directos de todo y una vez teniendo el costo total dicen, vamos a cobrar un 15%. Un 15%. Ajá. Normalmente es entre el 15 y el 20, dependiendo de la zona. Ok. Y de esa manera garantizas que, aparte, le estás dando tú al cliente el precio directo que nos dan a nosotros las casas de materiales porque somos mayoristas, ¿me explico? Tenemos cierta cantidad de obras y nos dan los precios de mayoristas. Y nosotros se los externamos al mismo cliente. Pero entonces, cuando el cliente llega con ustedes y les dice, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué les dicen? Depende de lo que... ¿Cuánto quieres invertir? Ajá. Y en base a lo que quieras invertir, diseñamos. ¿Me explico? Ok. Y de plano, si me hacen un programa arquitectónico extenso, les digo, no, pues no. La verdad es que no funciona. Tienes que hacer algo más pequeño para poder salir con la inversión que tienes. Claro. Pero es lo más justo. ¿Me explico? Porque muchas veces por querer agarrar la obra, hay personas que dicen, sí, sí, pero ¿por qué 13 mil? ¿Me explico? ¿Qué tipo de acabados? ¿Qué tipo de diseño de estructura? ¿Qué tipo de diseño de... ¿Qué arquitectura vas a hacer? Totalmente depende de eso. Excelente. Arquitectos, pues un placer siempre conocerlo. Y vamos a dejar aquí las redes sociales también para las personas que estén interesadas. Les vamos a pedir que visiten... Muchas gracias. Vamos a apoyarlos también con la venta de este proyecto, Estudio AM. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Hasta pronto, jóvenes. Visítenos. Y como les decía, Garantías Cinepolis. Los proyectos que nosotros comercialicemos a través de la inmobiliaria, tendrán la garantía de que los hemos visitado y sabemos que... que es un producto de calidad. ¿Cotaparedes? ¡Adelante! ¡Suscríbete!